Durante una ceremonia en La Habana, el gobierno de Cuba agradeció el donativo de casi 20.000 toneladas de trigo provenientes de Rusia, en un momento en el que la isla empieza a percibir el impacto de los altos costos mundiales de los cereales tras la invasión militar a Ucrania. Así lo expresó la viceministra Lázara Mercedes López de Sea. El embajador ruso en la capital de la isla, Andrei Gustov, resaltó que lograron entregar la donación pese a las dificultades ocasionadas por las sanciones económicas occidentales a Moscú por la invasión de Ucrania. La donación de trigo, un ingrediente clave en la elaboración del pan como alimento básico subvencionado por el gobierno de Cuba, es el más reciente acercamiento entre la isla y Moscú.